¿Qué es la embajadora de Bélgica? Todo el apoyo y acompañamiento que la cooperación internacional pueda darnos para poder avanzar en resolver problemáticas tan sentidas en nuestras comunidades. Seguimos todos sus desarrollos y apoyamos tanto como podamos un camino adelante como lo hemos hecho ahora en el Cauca con nuestras dos ONGs que están activas desde muchos años aquí, por ejemplo, humanidad e inclusión en los resguardos, trabajando con los indígenas en el desminado humanitario que es muy importante para sus comunidades.